Me gusta hacer con el pali cuando pueda ponerlo. Pégate, pégate. Sigue con el pali. Sigue con el pali. Sigue con el pali. Yo muy bien. Mi bonita, el moñito, y aquí te retienes, mi bonita. ¡Gaya! ¿Me haces el pali que se pala? ¡No! ¡No, pásame, que es mío! ¡No, voy para mí con el pali! ¡No, pásame! Sí, hombre. ¡Vamos a que hay quietos. ¡No, yo sé que me está tomando el video! Ay, hombre, vaya para allá. Siéntese. Yo sé cómo me estás tomando fotos. Yo sé cómo me estás tomando fotos. Ay, hombre, bueno, sí, sí. Disfruta el video. ¡Bracha! Mírala. Mírala. ¡Bracha! ¡Muy bien! ¡Pasame acá! ¡Pasame acá! ¡Bracha! ¡Pasame acá! En esa galería se van a sentar los padres. Ahí va a haber un lugar especial para los padres de los amigos que se van a presentar. ¡Bracha! ¡Qué emoción! Se siente súper bien. ¿Pasame acá? ¿Pasame acá? ¿Y entonces? ¡Pero no hace miedo usted, hombre! ¡Sí, me meto! 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 ¡A ver! ¡Sí, me meto! 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 ¿Para qué lo calzonea? No lo calzonea. ¿Para qué lo calzonea? No lo calzonea.